Estoy de visita en Santiago de Cuba y desde chiquita escucho historias sobre una belleza natural que se esconde en la Sierra Maestra, la Gran Piedra. Las leyendas de su origen mencionan el impacto de un meteorito que cayó hace millones de años en el territorio oriental, aunque la más verídica es aquella que considera su nacimiento debido a la explosión de un volcán submarino. Bienvenidos a la Sierra Maestra. La Sierra Maestra Tiene el carro como está trabado. La niña que está al lado, que parece policía con su gorra. La vomita o sea, mírala, parece policía con su gorra, está disfrazada, es un agente oculto. Ella dice que está en training porque ella se enferma con el carro, se enferma y está dando lo mejor de ella para evitar el buche. Lo lograste. Tengo que meterse un nylon o lo mojo aquí y no grabo el vómito. ¿Lo lograste? ¿Esto fue un training? Sí, aguanto una hora sin vómito. Ay, no, lo ha logrado. La gran piedra tiene 53 metros de largo y 27 de ancho. Pesa alrededor de entre 65.000 y 75.000 toneladas. ¿Cómo pesaron eso? Por las medidas científicos, principalmente que han venido a hacer su valoración, dice que solamente está moviendo ahí la punta del iceberg, que debajo, dentro de la montaña, la piedra es mucho más grande. Cuando lleguen allí, van a ver las dimensiones de la piedra, algo monumental. Toda la sierra maestra surgió por un volcán submarino, bueno, cuando surgió Cuba también, se elevó el producto de un volcán submarino. Por eso es que todas estas piedras, todas estas rocas que se ven acá son rocas volcánicas. ¿Entonces son puros mitos los del volcán o el supuesto meteorito que cayó? No, no, bueno, esa es otra de las hipótesis. Se dice que fue un meteorito que cayó, otra gente, que fue un volcán que surgió y todas esas cosas, pero bueno, realmente la que más se... Eso es el chisme, la verdad es. Lo que más se acepta es eso. Las últimas mediciones que se han hecho, ahí arriba en la gran piedra, dio 1.234 metros sobre el nivel del mar. Son 459 escalones los que van a subir ahora. Y bueno, como ven aquí, esto es una reserva de la biosfera. ¿Cuántos escalones son? Estamos subiendo la gran piedra. Son como una especie de escalones. Por ahí para arriba. Y escucharon. ¿Cuántos escalones son? 459. Ay, Dios mío, son 459 escalones. 459 steps towards the very top. Estoy de hui, 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 hui ya. El corazón me hace boom, 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 boom. Y voy para arriba. Aquí tengo la bomba detrás de mí. Mírala. Cámara en mano. Detrás de mí. En fila india. Ay, qué belleza. Miren. Es que ya se nota que estamos en lo alto de una montaña. Tum, tum, tum. Mira, la vegetación. Y aquí estoy yo. Si doy un paso, un falso, me recogen en Miami. Ya van 100. Yo creo que sí ya van 100 o 110, vaya. No menos. ¿Vieron? Ya van casi 100. Y ya casi sin aire. Menos mal que voy al gimnasio. Estoy fuerte. No es recomendable para personas mayores de 55 años. A ver si te reto. ¿Retado o no? Retamos a Eric. ¿A qué? ¿A que subas corriendo? No, perdí ya. Perdí. Eric. ¿Qué te pasa? Si yo lo hice, tú puedes. Te vas a correr. Miren, señores. El video de Queen Vegas. Yo soy mayor que ella. Yo tengo 63 años. Ella es una muchachita de 30. Reto perdido. Qué bien mover. Reto perdido. Qué bien mover. Sí, ya estoy sin aire. Vamos. Vamos. Vamos por la mitad nada más. Yo creo. Vamos por la mitad. Aquí, de momento, lo que hay es un microclima. La verdad que está súper agradable. Un poco agitoso porque tuvimos que subir corriendo. Pero no hay sol ahora mismo. Está medio nublado. Pero no porque está nublado. Hay un microclima aquí adentro. Está agradable. No es recomendable para personas mayores de 56 años. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero está duro, ¿no? Bienvenidos a la gran piedra. Esta piedra nos la han dejado de regalo aquí los ovnis. Porque si no, ¿qué otra explicación damos? Y la dejaron caer y cataplum, pum, pum. Y aquí está. Miren qué belleza. Como se camina sexy a la gran piedra. Con cuidado, no te caigas. Oh, my God. Estoy en un momento de break en la escalera. La verdad que fue bastante empinada. Hemos llegado al tope. Y ahora les vamos a mostrar algo increíble. Bienvenidos a la gran piedra. Esta es la piedra más grande a mayor altura del mundo. En Santiago de Cuba. Estamos de superhéroe en la gran piedra. Es el punto más alto en que ha estado un superhéroe en Cuba. Katherine Z. Jones. Esperando por el zorro. Alejandro de la Vega. Soy una cubana que por el mundo va. Si fuera de equipaje, pero siempre con mi cámara. Te invito a que en mi viaje tú me sigas. Si en cada video una bolsilla distinta. Sígueme en mis viajes por el mundo. Suscríbete para que vayas por mi rumbo. Con esta blanca tú vas a usar. No tengo hora ni de encima a dónde llegar. Sígueme en mis viajes por el mundo. Sígueme en mis viajes por el mundo. Sígueme en mis viajes por el mundo.